Ay, mis queridos amigos y compañeros, llegó el momento perfecto del día, que es Trajitos Alto. ¡Eso! Es cierto para nosotros, ¿quién sabe? Porque tú eres la preguntona. Ay, a mí me encanta. Y ahí viene ya Carlitos Kirarte, pero, digo... ¡Ay, mira! ¡Aquí ya estoy en los entratos! ¿Qué es el cómodo? Y no trae brasier. ¡Aquí está origen! Oye... Me confundí por aquello de lo que traías puesto, pero bueno, esta va a ganar. ¡Ah, ¿santé atrás? ¡Ah! ¡Ah! Quiero que platiquemos un poco sobre la pareja. Cuéntenme, ¿qué es lo más difícil de vivir en pareja, Pa? Híjole, yo creo que sí es todo un tema, ¿no? Estar en pareja. A mí me encanta, pero si hay cositas, por ejemplo, que me ponen como de mal humor. Arquitecto, espero que no estés escuchando. Por ejemplo, imagínate que se baña, ¿no? Tiene mucho pelo, tiene una mataca bien bonita. Se seca con la toalla. ¿Por qué andas con Lorraine de Brizuela o qué? No, calla. Pues el pelo parecido, ¿eh? Y deja la toalla mojada en la cama. Leo, cuando te quieres meter en la camita, está húmeda. Está húmeda, ¿no? Me pone de verdad de muy mal humor. Y otra cosa, la pasta de dientes. Evidentemente, a ver, muchachos, la pasta de dientes se tiene que apachurrar desde abajo. Y la apachurra desde arriba. Oye, pero bueno, a ti, Manolo, ¿qué es lo que podría molestarte? Pues yo ahorita estoy más solo que un calcetín. O sea, si no, usted está en la pareja. Pero recuerda. Pero me acuerdo una vez, o sea, me pasó un incidente, yo soy así como fanático de la limpieza, me paré en la madrugada porque iba al baño y vi que estaba tantito sucio. Saqué esas toallitas que sacas del tubito, se me salieron dos, metí la mano para regresar la toalla y se me quedó todo el dedo. ¿Qué te embarras? No, 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 las toallitas para limpiar. Y yo así de, ay, y mi esposa dormía en ese entonces, ¿no? Y yo no la voy a despertar, ¿no? Entonces dije, le meto un poquito más para que salga. Y no, y yo así de, atoradísimo, ya el dedo se me estaba pasando morado, horrible. Y yo así de, amor, ayúdame. Y la otra roncando, y yo, ayúdame, por favor. Hasta que ya le dije, ayúdame, ya no siento el dedo. Pero cada uno. Le tuvo que cortar, ¿eh? Le tuvo que cortar. ¿Qué historia, Manolo? No, no, no. Chinita. Por eso estoy solo. Por eso estoy solo. ¿Eso no le gustó? Y ahí su moja roncaba mucho y no lo empelaba. Oye, el tema del ronquido, el tema del ronquido. La verdad es que, no, tengo, he tenido parejas que no roncan mucho y yo soy muy sensible en el oído, oigo todo. Pero entonces las veces que roncan, por abajo o por arriba, por donde quieras, Charlie, me despierto. Y entonces ya como reconciliar el sueño es un poco más difícil. Claro, entonces sí, el ronquido puede ser. ¿Reconciliar o conciliar el sueño? Conciliar, conciliar, conciliar. Pero sí es un tema de muchos divorcios, que se separan de habitación y lo que sigue, pues... Sí, es todo un tema, el ronquido. Es todo un tema. Es un carlitos arena, perdón. Fíjate que a mí, ya sabes que yo soy un chef reconocido. Entonces, un buen chef, y eso lo digo en serio. Tu mamá te reconoce. Yo puedo tener toda la casa tirada menos la cocina. Eso es en serio, ¿eh? Entonces, de repente, una noviecita, ¿verdad? Le mandamos un saludo a Mariana. Nombre y apellido. A Mariana le mandamos un saludo. Bajaba y que, ¿hacemos unos sándwiches? Sí, yo te lo hago. Se ofrecía, ¿no? Bajaba, ya lo subía, uno los comió deliciosos. Al otro día bajaba y todo. La mayonesa abierta, el jamón así todavía seco. Ay, cálmate. Te lo juro. ¿El jamón seco? Pues de que lo dejaba afuera. Fuera del repito. Se lo metía encerrano. Todo, todo. Entonces, eso sí me ponía como que, oye, no te cuesta nada taparlo. No te cuesta nada, ¿sabes? Pero es la razón, Charly. Claro. Ay, Mariana, de veras, ¿eh? Ay, no te olvides. En mi caso, lo peor de vivir en pareja es no tener pareja. No, suesta Manolo. En algún momento ocurrió, pero como yo era el que había rentado el departamento y todo el asunto, nunca se hacían responsables de pagar por lo menos la luz, el agua. Una vez cortaron el gas y era como de, pues no tenías todo el peso. Sí, o sea, no pasa nada por compartir ese tipo de, ¿sabes? De responsabilidades. Porque vives en la misma casa y eso me chocaba. Y también la cocina, ¿eh? Dices con rumi. Sí, sí, sí. Y en la cocina, sobre todo. Y crees que los zapatos en el pasillo también es muy molesto. Los pateas. Sí, o sea, por donde pasas que ahí estén los, no. O la ropa en la sala. O la ropa en la sala. De que ya hay un vestido, una, no, qué sé. Es que a la mujer me lo pongo mañana. O el calzón en la regadera. A eso yo lo hago si es. Eso es el típico, ¿no? Lo peor de todo es que luego ya no sabes qué hacer. Eso pasa. Oigan, ¿qué onda? Basta de la rutina. Basta de lo típico. Los reto a que mejor me platiquen sus mejores experiencias, sus más increíbles recuerdos, sus metas y compartan tips de cómo disfrutar más de la vida en pareja. Denle la vuelta a todo lo malo que acaban de decir y comiencen a disfrutar más. Nosotros, Mave, los ayudamos. ¡Eso está bueno! Ahora sí que porque usted lo pidió, ¿qué es lo bonito de la pareja? Lo bonito, la verdad, no hay como despertar al lado de mi marido. Bueno, no es mi marido, ¿eh? De mi novio. De mi novio. Me fascina despertar a su lado, verlo y tener los piecitos así, ya sabes, empiernaditos deliciosos. ¡Ay, qué rico! Eso es una joya. Y que me lleve el desayuno a la cama, porque aparte cocina delicioso. Ya con eso, ya con eso. Gracias, ok. Para mí, lo más bonito fue tener a mi hijo. O sea, porque esa relación ya no existe, ya es la innombrable, pero pues ahora tengo un hijo. Entonces eso es lo bonito de la pareja. Es lo mejor de la vida. Sí, increíble. Yo, pues después del mañanero, o sea, el noticiero, lo han visto, ¿no? Sí, claro. O sea, después de informarnos, el cafecito en cama, la platicadita, es como el mejor momento para la neta. Sí, la plática. Fíjate que a mí hablando de la cocina, lo más bonito es cocinar en pareja. Ay, yo pensé que verla alzame. Tú vas recogiendo a lo que ella te da. Tú recogiendo su desastre. No, no, no. Pues vas cocinando y entonces le das a probar. No te embarras por aquí la pluma. Y luego ya, ahora sí que en pareja, pues ya vamos a recoger, mamacita, no te hagas. Está bonitito. O llegar a casa y de repente olvidarte de todo y platicar y ver una buena película, meterte a bañar juntos. Ay, qué chulo, ¿verdad? Está bueno cuando hay regadera amplia, ¿no? Porque luego si no es un embarazo. Recoger el jabón si se te cae. Ay, Dios. Bueno, bueno. Cuando es en polvo. No vamos a acabar con esto, pero mejor queremos agradecer el consejo por cambiar nuestra perspectiva y ayudarnos a disfrutar más la vida y ver lo positivo. Eso siempre.